Hola a todos chicos y chicas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Soy Warrior Cadiz, bienvenidos una vez más a mi canal y bienvenidos a un nuevo vídeo. Y más que un nuevo vídeo, es un vídeo un tanto especial, ¿no? Es algo que, para lo que llevo trabajando desde enero, es algo para lo que me ha costado mucho ahorrar el dinero, ¿no? Y es algo que me hace mucha ilusión, me hace especial ilusión. Llevo tocando el bajo prácticamente desde los 14, en tiempos interrumpidos, pero llevo desde los 14 años tocando y siempre quiso un bajo de 5 cuerdas. Se acabó comprar calibres de bordón para poder llegar a tocar, por ejemplo, temas de Ligno o temas de System of a Down. Se acabó. Un bajo de 5 cuerdas acaba de llegar a mi casa. ¿Y eso qué significa? Que va a haber Coverage Metal en el canal y que va a haber mucho movimiento con el tema. Pero bueno, además de todo esto, que yo ya tenía planeado desde hace mucho tiempo, mi mujer, en este mes de mayo, que ha sido mi cumpleaños, por cierto, no voy a decir mi edad porque ya la cosa no está para decirlo, y me dijo que si quería que me comprase un instrumento, además, no se pueden desaprovechar las oportunidades y las cosas pasan una vez en la vida. Así que me tiré a la piscina. Y aquí estamos, para desentramar todo lo que ha llegado. Primero vamos a ir con una cajita que ha llegado y vamos a ir descubriendo lo que hay en su interior. El vídeo se va a escuchar como un carajo, o sea, mi voz no se va a escuchar apenas, pero bueno. Bueno, lo importante es ver lo que hay. Por una parte tenemos la funda del que va a ser mi nuevo instrumento. Algunos por la forma ya podréis haber sacado qué es lo que hay. ¡Oh, el afinador, pichas! Que se me partió en la mudanza. Y digo, ya que veas un pedido toma, que por cierto, todo esto está en plan toma, un afinador normal, de pinza, baratito, que tal se la vio, es más de una ocasión, para no tener que encontrar afinadores por internet ni nada de eso. Aquí tenemos una cosita. Ahora lo voy a mostrar un poquito más de cerca. ¡Uy! ¡Hostia, que se me caen! Vale, esto tiene para agrandarlo. Son púas que van acopladas a los dedos. Te voy a poner tal que así. Se llaman finger picks. Y también van asociadas al instrumento que pienso tocar. Esto iría tal que así. El dedo gordo tiene que hacer este movimiento y los otros tienen que hacerlo lo propio con el arpegio. Va a ser complicado aprenderse esta mierda, ya os lo digo. Una finger picks bien bonita. Y me he comprado unas escobillas de metal para tocar el cajón flamenco. Poca broma, ¿eh? Escúchame, vamos a hacer cositas chulas acústicamente, ¿eh? Vamos a hacer cosas chulas acústicamente. Hemos terminado. Vamos a por la gorda. Chaval, estoy un viaje del emocionado, ¿eh? No se ve apenas, ¿no? Vale. A todo esto, yo tenía hoy preparado un vídeo de Lore y lo he pospuesto por esto. Llave... Esto es para cambiar los parches, cabrón. Y vamos a ver este recién, recién llegado. Yosimara, pilla. Oh, 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 oh. Me estoy emocionando un montón, ¿eh? Esto, lo suyísimo, sería afinarlo, pero más o menos nos podemos hacer una idea. ¿Hasta dónde tengo que pulsar para no hacerle daño? No sé cuánto daño le puedo hacer al parche. Es que me siento extraño, es un instrumento extraño, tío. Tiene una sonoridad rara. Me mola un montón, ¿eh? Claro, que esto tendrá su propia afinación. Yo ahora me metí una afinación para hacer esto. Esto tengo que aprenderlo yo por derecho. Aparte, que a mí el arpegio nunca se me ha dado especialmente bien, pero me gusta mucho cómo suena y le voy a estar dando caña desde ya mismo. Está guapísimo. Atención, chicos, que ha llegado la hora. He estado esperando un montón de tiempo este momento. el machil es menos grande de lo que yo pensaba que iba a ser. O sea, como que me lo esperaba más Mucho más amplio Muy cómodo realmente Oye, vamos a probar Voy a mirar los controles que tiene aquí De su ecualizador interno Porque es un bajo Activo Espero que lleve pila Lleva pila Es de 5 cuerpos, el mástil Se petondea un poco aquí Bueno, es que no están tensas las cuerdas Eso es lo que se petondea Traceando mucho Un poquito más suave que el otro En el bordón sigo notando De vez en cuando da como un chasquido En algún sitio En la parte electrónica No sé si será Algo que tengo que ajustar O algo que tengo que levantar O sea, mejor tengo que nivelar el nivel de las cuerdas Subirlas un poco en el mástil ¿Visteis? Como tracé Pega un petardazo Por lo menos acá Aunque la prueba de fuego La podemos probar también en el ampli ¿Por qué petardea tanto Esto en el... ¿Esto qué es? Overdry sin overdry Chao Toca Y Pipita ¡Gracias! Bueno chicos, a partir de ahí no he podido hacer un vídeo normal Porque es que ya como que me ha invadido Las ganas de mirar las cosas Y de estar con ella Y se me ha ido el santo al cielo, al final no he creado nada He echado al pedo Desembalado, me he puesto a jugar con mis juguetes ¿Sabes lo que digo? Así que bueno chicos, simplemente quería compartir esto con ustedes Es un día muy especial para mí Así que espero que os haya gustado el vídeo Ya sabéis, estamos aquí para lo que queráis El sábado va a haber Del vídeo Lores ¿Vale? Del Den Ring Y espero que tengáis un muy buen día de viernes Y nos vemos en la siguiente cosa que hagamos juntos Estoy muy emocionado hoy No puedo seguir hablando No sé, no sé explicarlo Nos vemos, cabrones